Aunque no tiene tamaño le zumban las patas allá por Coahuila Por una deuda pendiente a Domingo Alvera se la entregarían Llegó a Cuadra San Fernando, la pone Gerardo y la trae invicta 6, 7, 8, 9, 9 5, 6, 10, 11 9, 10, 11 9, 10, 11 11, 12 16 16 La Sauri de San Antonio bajó a Zaragoza para empezar su historia Le dieron un poco tiempo y llegó su momento de ir a Monclova De cuadra Rich y Barajas tumbó a la gitana, se vio poderosa A la pista Carolina llegaron de nuevo pa' jugar revancha Juan Bernal era su yoki, se sentía seguro de lo que montaba Pasó en doscientas cincuenta, jalando las riendas, ganó bien sobrada La dama llevó muy grande cuadra, general llevó su mejor carta Doscientas setenta y cinco se abrieron las puertas y se tropezaba Pero la Sauri valiente bajándole el puente pudo alcanzarla Y se va el saludo para la cuadra tres hermanos, Bararón y el señor Rolando Valdés Que siempre han estado a la orden con la Sauri Maturitea y el Morelos le entraron teniendo edad diferente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!